Ahora resulta que Sevillo es un demócrata, ese cretino responsable de la matanza de Actual, de Acteal, de Aguas Blancas, del Charco, responsable del Fobaproa, que ya anda en más de un billón de pesos. Yo me quedé que la deuda era de 800 mil millones, es más de un billón, un millón de millones y se les ha pagado un billón también. Que empezó en 532 mil millones de pesos cuando se autorizó, era menor, era 126. Una deuda privada que se hizo pública. Ante el regreso a México del expresidente Ernesto Zedillo para participar como orador de un evento en una empresa financiera, Fernández Noroña criticó la política que implementó durante su gobierno. Indicó que este tipo de políticas son las que el gobierno actual y en la etapa final del sexenio buscará combatir con su batería de reformas a la Constitución en beneficio del pueblo mexicano. Ya que es egresar el espíritu y la letra a la luz de los nuevos tiempos de lo que fue la Constitución original de 1917. Tipo beneficiario del asesinato de Colosio, no estoy diciendo que él lo haya mandado a asesinar, beneficiario del asesinato de Colosio, no pintaba de nada serio. Y viene a darnos clases de democracia cuando era un régimen brutalmente autoritario. La democratización de la Cámara en el 97 fue gracias a la derrota del PRI y gracias a la derrota del gobierno. Sin ese ascenso democrático, la gente que a la oposición le dio mayoría en la Cámara por primera vez en la historia del país, no hubiera avanzado el proceso democrático. Por primera vez hay un opositor, Porfirio Muñoz Ledo, fue presidente de la Cámara y respondió al presidente. Se dio por primera vez en la historia del país en casi 100 años. Hay quien sostiene que fue un acuerdo entregarle la presidencia a Vicente Fogg. La última vez que Ernesto Zedillo habló sobre México fue en un evento organizado por la Universidad de Chicago, llamado Foro Global sobre los Problemas de Disparidad en América Latina, Palestina e Ira, desde donde habló sobre las características que debe tener la próxima presidenta. Entonces viene Zedillo, avalao por un banco, top prote, a querernos dar clase de democracia. Ese sinvergüenza que privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, son tan humanos que son invisibles hasta ahora que reapareció con el compañero presidente el ferrocarril de pasajero. Él lo entregó a Kansas City Railroad y fue tan desvergonzado que se fue de funcionario de Kansas City. Ciertamente renunció a la pensión de presidente, pero se fue a Kansas City Railroad. ¡Qué barbaridad! Alguien olvidó su celular. Entonces, si el tipo no tiene vergüenza y viene a defender a Xochitl, y la marcha de mediados de febrero, es una marcha de apoyo. Defensa de la democracia. ¿Cuál defensa de la democracia? Hoy hay democracia. Hoy se respeta el voto. Quienes siguen haciendo fraudes electorales, comprando el voto y haciendo canallada y media, son ellos en los pocos gobiernos que lo quieran. Son ellos los que están asociados al narco. Esa alianza del PRI. Lorenzo Córdoba, ¿qué clase de democracia nos va a dar si era el árbitro? Y dijimos claramente que era jugador del otro equipo y hoy se quita la máscara y va a hacer el discurso en favor de Xochitl Galve. Claudio Xochitl ahí, por favor. Entonces, Cedillo le hizo cuatro preguntas. El compañero presidente no contestó ninguna. Dice Cedillo, nos quieren ofender en su ignorancia, diciéndonos neoliberales, esos son conservadores, son vendepatrias, es más neoliberales, es un eufemismo. Rematadores del patrimonio nacional, regaló ferrocarriles, como antes Salinas, regaló todas las empresas públicas, excepción de ferrocarriles, petróleos y Comisión Federal de Electricidad. Peña, en acuerdo con el PAN y con el PRD, entregaron el petróleo y entregaron el mercado eléctrico nacional, como no podían privatizar Pemex y Comisión Federal, lo que hicieron fue entregar el petróleo y descuartizar Comisión Federal de Electricidad. A Pemex ya lo había descuartizado Salinas en su 88, en su gobierno 88, y entregar el mercado eléctrico nacional.